Apostar por una cadena de proveeduría regional permite agilizar procesos, mejorar los componentes y aminorar costos, lo que se traduce en un aumento de ventas. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, durante la inauguración del II Nord América, organizado en conjunto con la Industria Nacional de Autopartes y la Cadena de Proveeduría de la Industria de México, con la representación del gobernador Martín Orozco Sandoval, el titular de la SEDEC, reconoció la importancia de la industria automotriz como uno de los grandes motores que impulsan la economía de México y en particular en nuestro estado, refiriendo que tan solo en Aguascalientes, este sector representa el 18.0% del PIB estatal y el 66% del PIB manufacturero. Al respecto, González Martínez señaló que este encuentro propiciará enlaces de negocios entre proveedores de la industria automotriz y autopartes con grandes empresas compradoras, buscando fortalecer el contenido regional que permite cumplir con las disposiciones del T-MEC para que las empresas locales se sumen a la cadena de proveeduría de esta gran industria. Por su parte, el Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria de México, René Mendoza, detalló que con el uso de sistemas tecnológicos se ayuda a las empresas a obtener nuevos acuerdos comerciales, logrando concretar citas de negocio entre las 120 grandes compañías compradoras y las más de 600 empresas proveedoras participantes, además de ofrecer 10 conferencias magistrales y tres paneles de expertos. Con edición de Oscar Ruebano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.